Abre los ojos y verás el momento ¿Por qué siempre estás apurando? Oh, estás tomándote tu tiempo La vida es un día, momentos que satisfacen Son las alegrías, son los recuerdos La vida es una historia, se trata de la belleza Son las pequeñas Son las pequeñas Son las pequeñas Son las pequeñas